Tercer Festival de la Cosecha del Arroz Cocachacra 2016 Exposición y venta de maquinaria agrícola Encuentro de juntas de usuarios de la región Exposición y concurso de fotografía Festival Gastronómico Presentación de caballos de paso cuyes y porcinos Ciega y trilla tradicional de antaño del arroz Show musical, danzas Tercer Festival de la Cosecha del Arroz Cocachacra 2016 Este 27, 28 y 29 de mayo Municipalidad Distrital de Cocachacra